Ahora solo como salchichas así, receta rápida, fácil y deliciosa. Empezaré cortando 4 salchichas en rodajas, ya cortadas las reservaré. En un bol romperé 4 huevos, los cuales sazonaré con sal, pimienta, 2 cucharadas de harina, 1 cucharada de leche, perejil picado y batiré para integrar. En la sartén agregaré 1 cucharada de mantequilla y moveré para derretirla. Después colocaré las salchichas en el siguiente orden. A continuación agregaré la mezcla de huevo, taparé y dejaré cocinar por unos minutos. Cortaré un tomate en rodajas, luego las reservaré. Pasado el tiempo, colocaré las rodajas de tomate, queso en láminas enrollado, orégano en polvo, taparé y dejaré cocinar por unos minutos. Y ya nuestra receta con salchichas y huevos está lista. Mira lo deliciosa que se ve, ya solo queda servirla y disfrutar. No te olvides de seguirnos como a cocinar.